Música ¿Qué me motivó a estudiar en el ITRA? Una charla que escuché en mi colegio, que estaba en el cuarto archiderato. El rector y un equipo fueron hablando de ARCA y de ahí salí elegida para venir aquí, a ver la institución, a hacer el proyecto. Y ya desde entonces supe que aquí era que yo podía implementar todas mis inquietudes con el tema de tecnología. Recuerdo en ese entonces cuando comenzaron a promover lo de el ITRA y realmente Zahira dijo como, esto es mío. Lo acogió desde el primer momento. Yo creo que de todas las preguntas que se hicieron, todas las hizo Zahira. Porque ella desde el primer momento vio como que eso era para ella y así fue. Yo soy la más pequeña de cuatro hermanas. Mi mamá siempre nos mantuvo unidas. Y decidir salir de mi casa, de perder todas esas comodidades, todas esas ñoñerías y aventurarme a un sitio nuevo lejos de mi familia fue muy difícil. Nos tiene a todos bien asombrados porque cuando ella terminó del colegio le cogió con ICE para el Santo Domingo. En ese tiempo la situación económica no estaba como muy buena para que ella cogiera para allá. Pero ella se esforzó y consiguió su beca en ITRA con todo y estadía. Siguió su carrera. Porque se graduó en ITRA consiguió su trabajo. Todo eso sola. Zahira desde que llegó aquí me dijo, mami, me eligieron. Y bueno, mija, tú eres grande y si tú decides, nosotros siempre estamos de acuerdo con sus decisiones. Pasar de estudiante administrativo fue una oportunidad más que me dio el Instituto Neurónico de las Américas. Yo entré como pasante a cumplir el pensum. Ya cuando terminó el periodo de pasantía ya era hora de volver a casa. Entonces fui a agradecerle al ingeniero todo lo que había hecho por mí. Esa oportunidad que me dio. Él me dijo, dame un momentito. Él estaba en una reunión. Ya hablamos en un momento. Yo lo esperé. Ahí fue cuando él me dijo que él tenía un proyecto. En el cual le gustaría que yo participara. Y así ingresé a la familia ITRA. El ITRA me ayudó a conseguir una beca en UNIVER. Donde pude terminar mi ingeniería. Fui a México en entrenamiento. Seguridad, sesión de detención de intrusos. Apliqué una convocatoria de becas. Para Madrid. Y fui seleccionada. Para ir a la Complutense de Madrid. Hacer un curso en seguridad en redes. Hice un entrenamiento en ethical hacking. Zahira constantemente se ha mantenido en crecimiento. Ella busca siempre crecer más y más. Tener más en la vida. Y yo no le pongo límites a ella. Yo entiendo que ella puede llegar a donde ella quiera. Y mucho más lejos. Si ella lo propone. Yo considero la ITRA a mi familia. ¿Por qué? Bueno, porque ITRA me formó a nivel profesional y a nivel personal. Me cambió. Hay un antes y después de Zahira cuando entró aquí a esta gran familia. Gracias a Dios y a ITRA, mi hija ha cambiado totalmente. Y estoy muy agradecida de ITRA. A todo joven que esté interesado en ser parte de la familia ITRA, yo le exhorto que lo haga. Que sí se puede. Que no importa lo difícil que se ponga el camino. Cuando tú cuentas contigo, todo se va más fácil. La vida está llena de pruebas. Pero eso no implica que tú no puedas. Y aquí en ITRA te importas una familia que te ayuda a superar cualquier prueba. Bueno, yo creo que, sinceramente, que ITRA ha transformado la vida de esa hija. Yo sé que mi hija va a ser una persona muy grande en este país gracias a ITRA. ITRA ha transformado mi vida. Escríbete al canal y activa a YouTube. ¡Chā! ¡Caj μπο율 se desp ra! ¡Cajarents! ¡Caj смотреть video ¡Jes chiero!